Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 5 de junio Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Primer Libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27 La gracia de Dios en mi vida es una sobreacogedora plenitud de bondad y benignidad. Si sólo pudiera recordar y aferrarme a ello, no necesitaría buscar nada más, ni querría entretenimiento alguno. Si sólo pudiera caminar por allí recordando la gracia de Dios conmigo, que no tengo nada sino de mérito y soy un desastre y comprensible, lo único que habría en mi corazón sería gratitud a Dios. Es tan vasta, tan enorme, tan abrumadora, la gracia de Dios, que nadie puede entenderla, ni albergar esperanza de llegar a comprenderla. La gracia es el bondadoso amor de Dios por nosotros. Sólo piensa, ¿nos habría soportado Dios durante tanto tiempo si tuviera sólo una cantidad limitada de gracia? Si tuviera límite en lo que fuera, no sería Dios, porque para que Dios sea Dios, tiene que ser infinito. No puedes usar la palabra cantidad en referencia a Dios, ya que cantidad implica medida y a Dios no se le puede medir. No puedes medir a Dios en ningún aspecto, porque Dios no habita dimensión alguna y no podemos medirle. Acuérdate, Señor Jesús, acuérdate de mí, y por tu muerte y tu pasión, oh, ten piedad de mí. Por la maldad que hice yo, murió el Redentor. Oh, qué divina compasión, qué infinito amor, Isaac Watts. Oremos. Te alabo, oh Dios, por tu abundante gracia salvadora, que recibo por tu precioso Hijo, el Señor Jesucristo, mi Salvador, alabado sea tu nombre. Amén. 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 Amén.